Es el momento de convertir la virtualidad en nuestra gran aliada. Estamos cerca a pesar de la distancia. Cordial saludo a toda la comunidad politécnica, estudiantes, profesores, personal administrativo, graduados, sector productivo y todas las instituciones de educación superior que hoy padecemos el aislamiento preventivo obligatorio desde nuestras casas. Si bien la institución, el caso del señor rector, ha estado permanentemente pensando con nosotros cuál va a ser la estrategia y la metodología a seguir para poder avanzar y poder terminar con el semestre académico 2021, no ha sido fácil. Nosotros como administrativos, los mismos docentes, los estudiantes están inquietos, pero que más que poder avanzar en contenidos es poder identificar a esas personas, a esos estudiantes, inclusive profesores que no tienen esa posibilidad de avanzar, que tienen su equipo de cómputo pero no tienen conectividad o al revés, o que aún tienen un equipo de cómputo en sus familias, son más de dos o tres personas las que requieren de este equipo para poder avanzar en sus colegios, instituciones educativas o estudios de carácter universitario. Créannos que estamos haciendo y estamos poniendo todo en nuestra parte para poder salir adelante y que también quiero manifestarles que este ha sido un espacio y un momento para poder estar en familia, para compartir, para identificarnos, para poder hacer tareas juntos, para poder estar en permanente contacto aquí reunidos en familia y que una vez lleguemos a la presencialidad, podamos nosotros tener un alto en el camino y decir bueno, que tenemos que avanzar, cuáles son nuestros propósitos, hay que actualizarnos en temas de virtualidad y que podamos así continuar con este tema que es tan complejo como es la educación superior. De manera pues que un saludo a todos, a los estudiantes, hacerles un llamado a que por favor pongan cada uno de nuestra parte y que podamos juntos resolver todo esto que estamos pasando y estamos padeciendo. Un saludo a todos. Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Educación para vivir mejor.